La auditoría en este caso es muy documental, antes que Ángela lo puede confirmar. Es básicamente documental y no es nada intervencionista en el sentido de que no se hacen entrevistas a los trabajadores. Porque esto no va de ¿y tú qué percibes? ¿qué opinas? ¿qué piensas? ¿qué en tu empresa? No, esto es evidencia y trazabilidad pura. Lo sé porque hay otros esquemas diferentes en el mercado que sí que intervienen con entrevistas y esto no va de eso. Porque al final la opinión es muy subjetiva. Pues es que yo he percibido que aquí la mujer, aquí el hombre. No, 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 no. No es cuestión de percibir. Es muy documental y de hecho solamente que Ángela lo podrá confirmar, insisto, porque lo ha vivido. Nos basamos, como dice Juan, en KPIs, en indicadores, en trazabilidad, en evidencias y esto no es ¿y tú qué piensas? ¿qué percibes? Porque entonces se va totalmente de la esencia de la certificación, que en este caso es muy rigurosa y muy basado en evidencias trazables.